Esperando por ti, no sé que puedo más Yo no sé que estuve mal Y la luz me cegó en tu camino Al descubrir, entendí el infinito Este era infaltable Y este tema tiene que estar, si no, no es un especial de Erba Y no es de los bonitos o alguno de esos que... No, 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 esta es la versión de ellos que es muy buena el tema La otra noche escuché una versión de Fabi Cantillo, Claudia Pujol y... Y Daniel Herrero Sí, lo pasé acá en el programa de la otra noche Y está buena la versión La puse yo en uno de los primeros programas, sí Sí, yo la puse la otra noche en el especial de Rock Nacional Y la verdad es que está bueno el tema, no está malo Pero, no, como el original, viste, es como todo El original queda siempre bien Seguimos en este especial de Erba y suena Si quiere Y yo que el culo que tiene que ir Ahí está Ahí está Un día diferente ¡Esta es la última! ¡Esto es un día diferente, Chau! ¡Este es el 12 de... La despedida del año No vengo a la próxima En el corazón Por siempre, Chau! ¡O, dos, uno, dos, tres! Tengo una ciudad lejana Y no se queda nada Llamado para ver ¡Ey, no! Solo que la gente Me siento diferente Solo que lo sale ¡Oh, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Ah, sensación! ¡Oh, dos, tres, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! Ya no me quema nada ¡Suscríbete al canal! 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 Que discazo este, eh, que buen disco Ahi esta, ahora si me escucho Ah, te escuchas? Si, no estaba escuchando nada Bien, que discazo te digo Si Que buen disco, eh La verdad que, mentira, la verdad Es uno de los mejores discos que he escuchado De los chicos de Airbag La verdad que es una evolución musical tremenda Mucho rock, mucho rock Eh, temas como Culpables, La Balada que es espectacular Huracán que es tremendo, Vivamos el Momento Y hay un tema particular Mirá como te doy el pie Hay un tema particular que se llama Colombiana Que suena increíble ¿Lo tenés ahí a mano? Si, señor Suenaron, señores, en la especial de la era rock Y esto es Colombiana No sé, Nicki Que es la cosa洗ás Tiens Lo que se observa Que es increíble Porte La Que es el camino Suenarios EnhorJo Simple f over Que es todo ¿ statements ?? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue bueno, loco! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y están agolpados pidiendo temas, quieren escuchar esto, quieren escuchar el otro. Pero nada, muchachos, el programa dura dos horas, nos entregaron tarde, así que... Nada, queríamos... Por lo menos queríamos hacerlo el especial, a pesar de que... Nada, nos entregaron tarde, así que... Pero tratamos de hacerlo. Saludos grandes a todos los fanáticos de Arba de la Argentina, un montón, la verdad que un montón. Explotadísimo, loco, explotadísimo. Bueno, siendo la una de la mañana, vamos a cerrar con el último tema. Nos toca presentar esta canción, esta última canción de la noche. Creo que la odia esta canción, loco. ¿Por qué la odias esta canción? No, no sé. No, yo no. Ah, ellos la odian. Creo que sí. Sí, y la tocan un montón de veces. Igual les comento que después, cuando arranque la trasnoche, vamos a ir con las baladas lentas. Voy rock nacional, así que voy a seguir un poquito más con Arba. La verdad que un montón de gente, ¿eh? Agradecemos a todo el mundo que estuvo al otro lado. El domingo nos encontramos nuevamente para el domingo by request, ¿eh? Tenemos pedidos por el público. Sí, sí. Ahora tengo gente de Bolivia que quiere escuchar Queen, a morir. Hay un fanático de Queen, mal, así como vos, ¿viste? Y como Roberto, quiere escuchar Queen todo el tiempo. Cada vez que me escriben me dicen, algo de Queen, algo de Queen, todos los días. O sea, en la trasnoche también, así que, bien. Pero, qué sé yo, yo no me levanto escuchando Queen. La verdad que voy escuchando cualquier otra cosa. No, no, está bien, pero te digo, al punto de que te gusta mucho. Me gustó, aprendí a tocar el piano gracias a Freddy, aprendí las canciones. Está bien. Me gusta, pero tampoco que... No, al punto de Roberto, una onda así, ¿viste? Como en un rover, una cosa así. El rover, sí, ya es extremo. Es extremo, sí. Yo estuve en mi época de fanatismo, que me ponía a buscar rarezas, recitales raros. Sí. De hecho, tengo algunas cosas guardadas todavía que no hemos usado, pero bueno, ya vendrán en algún otro momento. Haremos, haremos, haremos algún otro especial de Queen. De hecho, estoy esperando el Miracle Box, que está próximo a salir, según dijeron. Pero bueno, es una caja que viene con rarezas. Ah, mirá que copado. Sí, de la época del disco de Miracle. Mirá vos. Sí, sí. Qué copado. Es un box set, creo que va a ser de tres discos. ¿Tres discos? Sí. Bien, bien. Bien, le mandamos una abrazo a Nando Isa, ¿eh? Muy bueno, muy bueno el programa, loco. Gran programación, ¿eh? Flor de Ipardo. Che, un montón de gente, loco, la verdad. Marcela Ponce, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vamos, señores. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Miramar por... Zonaenvivo.com.ar. Sí, señor. A través de la sintonía, la vieja sintonía 89.3 para toda la zona de influencia de la ciudad de Miramar. Sí, señor. Ahí tenemos repetidoras en Mechongué, en Tandil, en Balcarce. Balcarce, Lobería, Necochea. Llegamos a todas partes. Salvo Mar del Plata, estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás en Mar del Plata, todo lo que... No nos dejan centrar la bendición del señor. Exactamente. Ahí hasta el faro llegamos, ¿eh? En la conducción del señor Luis Alberto Pincheira. Del otro lado, Sebastián Bonchorrocker, Barci. Quédense, porque ya llega la trasnoche con el pibe este, Sebastián Barci, que es más tranquila onda. Nos vamos con el especial de Airbag, señores. Ha sido todo hasta el... Hasta el domingo. Hasta el domingo con Luis. Y ahora en ratito seguimos. Señor y señores, suena a Airbag y esto es... La partida de la gitana. Sí te vas. Vamos. La partida de la gitana. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 tan solas Ya puedo sentir la sensación de que nadie me da la aleación Puedo sentir la sensación que no sentirás Puedo sentir la sensación de que nadie me da la aleación Puedo sentir la sensación de que nadie me da la aleación ¡Suscríbete al canal! 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 Ya pasé bien en mí Esta noche voy sin rumbo A un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra Con la vida que perdí Perdí Cierto que ya te olvidaste Poco a poco cambiaste No sabes ni quién sos Tengo tantas ganas de verte Necesito perderme Solo una noche más No me enseñaron a decir adiós Aprendimos a fuerza del dolor Esta noche fui perdido En un camino sin fin El destino me tendió una trapa Se ríe de mí Esta noche voy sin rumbo A un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra Con la vida que perdí Perdí No me enseñaron a decir adiós Brindemos porque todo terminó y que el tiempo se encargue de los dos Esta noche hoy pervive en un camino sin fin El destino me tendió a traparse y ríe de mí Esta noche voy sin rumbo a un lugar que conocí A encontrarme con mi sombra con la vida que perdí, perdí Y así pasaba Erdog, señores, en especial de la era del rock Y esto era perdido y esto es Así de Fácil Seguimos un ratito más por 89.3 Así quiero morirme Así quiero decirte que Soy solo para mí Así son los finales Así, así de fácil es La cosa para mí Sos vos, sos vos La combinación De un imperio, una religión Dejaste atrás La felicidad Encontraste mucho, mucho más Le di toda mi vida Le di mis fantasías en En esa habitación En esa habitación Así Así Quiero morirme Así Quiero decirte que Él Sos todo para mí Sos vos, sos vos La combinación La combinación De un imperio, una religión Dejaste atrás La felicidad Encontraste mucho, mucho más ¡Oh! Brisa La luna llena La noche Que nos espera En En Buenos Aires Hoy Sos vos, sos vos La combinación De un imperio, una religión Dejaste atrás Encontraste la felicidad Encontraste mucho, mucho más Encontraste mucho, mucho más Encontraste mucho, mucho más Con los hermanos Con los hermanos Sarvelli, Guido, Pato y Gastón Un ratito más, eh Un ratito más No podíamos quedarnos afuera De este especial No tuvimos rata blanca Creo que los muchachos se lo merecen Vengan a escuchar algo especial Un tema Un tema que no tuvo mucha difusión Pero que a mí me encanta Esto se llama Comenzar suena airbag En la era del rock En el especial Hasta las 2 de la mañana En la era del rock Y tú Yo no sé qué me sucedió En esa tarde que te vi Te perseguí Te conquisté Y como un tonto Te perdí Hoy no comprendo la razón Lo que estaba por suceder En fin Los tenés Ya no sé cómo comenzar No sé por dónde hay que seguir En este punto no hay lugar Para el error que cometí Quizás un día entenderás Que lo que hoy siento por ti Es tan difícil de borrar Porque está tan dentro de mí El tiempo no permitirá El tiempo no permitirá Que pueda reparar mi error Pero mi vida sigue en pie Para encontrar lo que dejé Bueno, comprendo la razón Lo que estaba por suceder En fin Los tenés Yo no sé cómo comenzar No sé por dónde hay que seguir En este punto no hay lugar Para el error que cometí Quizás un día entenderás Que lo que hoy siento por ti Es tan difícil de borrar Porque está tan dentro de mí Hoy no comprendo la razón Lo que estaba por suceder En fin Los tenés Ya no sé cómo comenzar Ya no sé cómo comenzar No sé por dónde hay que seguir En fin Y en este punto no hay lugar Para el error que cometí Quizás un día entenderás Que lo que hoy siento por ti Es tan difícil de borrar Porque está tan dentro de mí Oh, 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 oh Porque muchas veces, muchas veces la gente dice ¿Qué es esto? Esto es un gran encuentro Suena a Airbag en el especial de la era del Rock Show Miramar Viajé mucho más que una hora O rehacemos historia El momento es atrás Porque cada encuentro que luz me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo enmarcado el nombre de mi ciudad Dejé todo lo que tenía Nada de eso quería Está todo en tus brazos Porque cada encuentro que luz me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo enmarcado el nombre de mi ciudad Que el fuego no se apague en tus ojos Vivamos Vivamos Y vamos Y vamos Y vamos Porque cada encuentro que luz me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo tatuado el nombre de mi ciudad Y cada gran encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la eternidad Llevo tatuado el nombre de mi ciudad Y cada gran encuentro Y cada gran encuentro Llevo la sangre la historia de mi ciudad Y así pasaba Herba aquí en el especial de la era del rock Esto es Los Gran Encuentros Voy a tomar un segundito y se lo voy a dedicar a mi chica Belly Bell Esto es Por Mil Noches, suena Herba Sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido Y me ganan la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte Por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte Algún día en algún día en mi camino ¿No ves que sigo atado A un recuerdo Que no olvido Y tengo tantas cosas Que decirte Al oído Mentiras o verdades Que no importan Da lo mismo Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas En la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no quiero andar Y en la noche Me sufre mal Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa Se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse Si enojarse es tu destreza Y no olvides Que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo Yo casi nunca 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 No nos alcanzaba Esa noche Que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se muera Cada vez yo más te extraño Si enojarse No me pides que te caissis No me pides que me enoje No me pides que no te encima Si quien enoje suena airbag y esto es Fugitivo 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 Fugitivo